Sudáfrica llega a la final del Mundial de Rugby de Japón tras derrotar a Gales por 19-16. Un ensayo de Damián de Allende y 14 puntos de Andrew Pollard fueron suficientes para que los Springboks superaran a los aguerridos galeses en un encuentro de gran desgaste pero con poco juego en el Estadio Internacional de Yokohama. Con este triunfo, Sudáfrica acaba con la mala racha de cuatro derrotas consecutivas ante Gales. Los ingleses y los Springboks volverán a verse las caras el 3 de noviembre en una final como en la edición de 2007 donde se impusieron los sudafricanos para lograr su segunda corona mundial.